Música Esta empresa Ezequiel Zamora nace desde el momento en que se nos entrega la responsabilidad de trabajar a la empresa Ezequiel Zamora, productora de cereales y de leguminosas dentro de la comuna del Maizal y bueno pues desde el 2010 estamos desarrollando proyectos agrícolas de manera colectiva pues una siembra comunal, la conforman una brigada de productores y productoras de los cuales se asigna la responsabilidad a cada quien Tenemos muy buen promedio de cosecha este año, estamos por los 6.800 a 7.000 kilos por hectárea antes que esto era de un terrateniente, cuando llegó el comandante Chávez y inauguró la autopista da la orden de que se expropie esto porque estos terrenos eran improductivos, únicamente los tenían engordando para venderlos más caros y entonces después que los recuperamos los pusimos productivos tanto en maíz como en ganado Nosotros gracias a Dios hemos comprendido que todo no es papá gobierno entonces nosotros mismos estamos produciendo para demostrar que desde el poder popular si se pueden lograr las cosas, donde Chávez nos dijo como una o nada aquí le estamos demostrando al comandante que el sueño que él tuvo y que tiene desde allá desde el cielo se puede lograr y nosotros lo estamos logrando, construyendo desde la productividad nosotros mismos autosustentando, los excedentes van directamente al pueblo, a los 22 consejos comunales tanto a escuelas, van a pavimentos rígidos, electricidad, acueductos antes los recursos iban a su bolsillo, ahora van al pueblo, al pueblo organizado a través de la comuna Podemos dejar ver que primero se humaniza, se humaniza el trabajo, se valora al ser humano y se pone por encima de todo, lo segundo que las tierras se ponen totalmente productivas esta producción se arrima al Estado, los financiamientos que vienen se cancelan no como pasaba antes aquí que los finqueros gozaban de la política adeca de aquel borrón y cuenta nueva, ahora se nos financia un crédito y nosotros responsablemente cancelamos ese financiamiento Las comunas tienen que desarrollar su propia economía, la economía comunal y deben buscar la sustentabilidad, aparte del trabajo de la inversión social que se hace en las comunidades en materia de vivienda, salud, educación, deporte, cultura y otras áreas, el trabajo productivo es indispensable y casi que es clave dentro de una comuna para la sustentabilidad de la misma y también para que haya una actividad permanente productiva dentro de la comuna socialista dentro de la comuna productiva